El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció fecha y lugar del megatianguis, donde venderán camionetas blindadas. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación continuará bloqueos en Michoacán, aseguran, por temas sin resolver. Por paro en Michoacán descontarán salario a 1.300 maestros faltistas. El abasto de gasolina en Jalisco ya empieza a normalizarse. La Corte admite controversia del INE, pero se aplicará recorte a presupuesto. Tras huelgas, 15 maquiladoras se irán del país. Así lo informó el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó ampliación de la canasta básica en San Luis Potosí. Estos son los 17 nuevos productos de la canasta básica. Noticieros Teleurban.